Los jóvenes escolares de Chile vuelven a tener una oportunidad dorada. Durante este mes, Under Armour, la marca deportiva que hoy hace una diferencia en nuestro país, te invita a vivir el concurso UA Kids. Este evento premia a los motivados por sus disciplinas y los une a Under Armour para vivir con ellos las metas a las cuales aspiran. Bueno, esto es básicamente lo que buscamos nosotros, ya por segundo año consecutivo, de buscar dos nuevos integrantes al equipo Under Armour, a los auspiciados. Un niñito y una niñita. El año pasado nosotros tuvimos más de 2.000 participantes, 5.000 posts en las distintas redes sociales. Así que estamos buscando más que por tema de rendimiento, sino por esfuerzo, por al final una historia de cada uno que nos vaya diciendo por qué ellos quieren ser los auspiciados de Under Armour. El año pasado, dos destacados del deporte escolar mostraron su interés y fueron elegidos para estar entre los más importantes. Un sueño que se hace realidad para estas promesas. Lo más importante es tener ganas más allá de logros. Yo creo que lo más importante acá es empezar a motivar a los más jóvenes, a los más niñitos, de muy chicos a hacer deporte. No es solamente por un tema físico, sino la ayuda en el rendimiento escolar, en el rendimiento deportivo. Practicar un juego y jugar fútbol o hacer atletismo. Como empezar a motivarlos ya desde mucho menores. Para ser parte del UA Kids, solo hay que poner pasión y mostrar lo que te gusta. Bueno, es bien simple. De hecho, es solamente usar sus redes sociales, subir una foto, subir un video haciendo el deporte que más les gusta. Escribir abajo muchas veces en el pie de la foto, por qué hacen este deporte, qué es lo que les encanta del deporte y por qué quieren ser parte de la familia Under Armour, por qué quieren ser un nuevo embajador de Under Armour de cara al otro año. Ya lo sabes, desde este mes participa con el hashtag Gato UA Kids. Jóvenes deportistas escolares desde ahora están llamados a ser parte del mundo Under Armour.